Hola, 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 hola amigos, sean todos bienvenidos, damas, caballeros, niños y niñas a este nuevo y maravilloso episodio. El día de hoy estaremos en nuestro primer día del Live Manual de Bias Bootcamp. Déjenme asegurarme de que todo esté corriendo perfectamente bien en el Live antes de empezar. Listo, entonces amigos, hoy es nuestro día 1, hoy es el, básicamente, pudiera decirse uno de los días más importantes del Bootcamp completo. Lo vamos a estar dividiendo en tres facetas, la faceta 1 que es hoy, la faceta 2 que es mañana y la faceta 3 que sería el miércoles. Los horarios estarán cambiando un poquito, hoy fue a las 9 realmente, muchas personas me pidieron que lo mueva a las 9 y aproveché esa solicitud porque yo también tenía algo que hacer entre 7 y 8. Entonces, hoy es el día 1 y hoy estaremos hablando específicamente de dirección. O sea, todo lo que nosotros estaremos hablando hoy y la mayoría de cosas que estaré compartiendo va a ser específicamente de lo que determina la palabra dirección. La imagen que ustedes ven aquí mía así como listo para la guerra es porque la dirección es la parte más difícil según nosotros, los traders. Es como la parte que se ha vuelto más complicada, la parte a la que nosotros estamos buscándole como una respuesta. No hemos podido encontrar la respuesta a la parte de la dirección y nos hemos cerrado o entendido de que la dirección es como si fuera un truco o que los traders que son capaces de determinar la dirección tienen el camino completamente hecho y en cierto sentido es cierto, no del todo cierto, obviamente la dirección es una parte importante, pero sí hay otras cosas importantes. Por eso, este Bootcamp, que realmente, si les soy sincero, yo no sé ni siquiera qué significa Bootcamp, pero yo sé que la persona cuando hacen un curso o algo lindo le ponen Bootcamp. Así que les puse Manual de Bias Bootcamp. Entonces, día uno. Esto fue inspirado, todo este contenido fue inspirado en la estrategia que yo creé hace unos cuantos meses, hace casi un año, Manual de Bias, que engloba todo lo que utilizo para encontrar la dirección. No tengo nada más, pero sí he podido ir refinando a medida de que lo voy utilizando porque voy adquiriendo más experiencia. La última vez que yo hablé de Manual de Bias aquí en YouTube fue hace unos cuantos meses y obviamente en ese transcurso de experiencia que he ido adquiriendo he aprendido muchas cosas más y cómo utilizarlas. Eso me ha permitido modificar e incluso simplificar a lo que nosotros llamamos el Manual de Bias. Así que todo ese contenido inspirado en lo que ustedes van a ver hoy fue del Manual de Bias. Es muy importante para mí que preste mucha atención en ese sentido. Mañana estaré dando los ganadores del giveaway del video pasado porque todavía no lo tengo, pero el día de hoy necesito súper, súper concentración en esta parte. Trato siempre de que mis sesiones sean un poquito cortas, pero directas al punto y sin darle muchas vueltas, muchas vueltas al asunto. Empecemos. La palabra bias en nuestro cerebro la podemos determinar en este caso como la inclinación del cerebro en una dirección predeterminada en un precio futuro. Es como las características o los pequeños datos que tú tienes en tu mente que te hacen entender de que una dirección es posible o que una dirección no es posible. Este concepto determinará el 85% de tu probabilidad de acertar un trade. De la manera en la que tú encuentres la dirección puede definir altamente la probabilidad de tú acertar o no acertar ese trade. Entonces, si una persona se concentra en descubrir y mejorar su bias frente al mercado, bias es básicamente dirección. Si una persona se concentra en eso y es altamente productiva en este sector de bias, puede determinar un 85% de su probabilidad de acertar un trade. O tengo un buen amigo que dice, cuando se conoce la dirección, la entrada aparece sola. Y eso es totalmente correcto. Pero todo va a depender de qué tanto nosotros manejemos un buen bias. Esto yo lo expliqué en el video anterior y no quiero entrar en mucho detalle en esta parte. Y es que en nuestro cerebro hay una parte que se llama amígdala. Esa parte generalmente está ahí para ayudarnos a reaccionar frente a escenarios de peligro. Nuestro cerebro está totalmente preparado para tomar decisiones de forma inmediata en caso de identificar un peligro inminente. Es como cuando estamos en el bosque y sale un tigre. Nuestro cerebro inmediatamente, viendo la reacción de que es algo raro, que nos puede causar peligro, nos puede causar algún daño, toma una decisión. Y esa decisión se manifiesta a través de nuestro sentido locomotor. Se mueven nuestras piernas, nuestros brazos, empezamos a correr. De la misma manera que podemos hacerlo frente a un peligro inminente o de la misma manera que reaccionamos ante un animal peligroso, también nuestro cerebro reacciona cuando nos estamos enfrentando a la dirección en el mercado. Es súper importante esta parte porque muchas personas no realmente lo toman en cuenta y pensarían que las actividades cotidianas no tienen absolutamente nada que ver con la dirección. Pero cuando tú eres trader y todo lo que tú haces va en dirección al trading, entonces tú vayas sí se ve afectado por tu amígdala. Pero eso es un poquito aburrido. Aquí le quiero entrar a la parte importante que también vimos en el manual de vayas. Ese peligro identificado hace que tomemos una dirección en el precio. Muchas veces apresurada para no quedar fuera. Es como el mismo ejemplo. Vamos en el bosque, nos encontramos un tigre. Bueno, tigre puede significar otra cosa si hablamos en dominicano. Vamos a seguir un león. Vamos por el bosque, nos encontramos un león. Ese peligro inminente que salió rápido sin nosotros esperarlo puede llevarnos a tomar decisiones apresuradas y puede llevarnos a correr. A lo mejor que no sería lo más recomendable si encontramos un animal peligroso. Al mismo tiempo, ese peligro inminente es identificado por el cerebro. Tristemente, el cerebro no puede distinguir las diferentes situaciones. Una persona pudiera sentir la misma cantidad de miedo que siente al ver un león en un bosque que sentiría al entrar al gráfico y no saber qué dirección tomar. Por tanto, en ambos escenarios, a pesar de que no son similares para nada, en ambos escenarios una persona puede reaccionar de la misma manera. Y si una persona... Déjenme arreglar un poquito aquí. Este transmisor que tengo como que me daña la pantalla. Alguien me dijo ahora por mensaje. Ok, creo que aquí está mejor. Listo, listo. Perfecto. Entonces, les estaba diciendo que una persona ante un peligro inminente puede reaccionar de diferentes maneras. Y si una persona no reacciona de una manera correcta, el peligro puede salir mal. O la decisión que tome puede ser una decisión incorrecta. Y si toma una decisión incorrecta en un momento incorrecto, en el caso del mercado, esto puede costar o dar resultado a una pérdida. Todos los días nosotros entramos al mercado y posiblemente nos encontramos así. Un poquito tristes al estar en medio de la decisión de qué debo hacer, si comprar o vender. Por eso lo que te quiero enseñar hoy serían dos cosas principalmente lógicas que yo le agrego a mi manual de vallas para encontrar dirección. Hoy nos vamos a enfocar 100% en dirección. Y para no hacer esta carita triste que está aquí, lo que vamos a hacer es trabajar esa parte de la dirección. Ya les muestro. Dirección. Será nuestro foco de atención en el live completo. Dirección. Si nosotros podemos mejorar la dirección en el aspecto correcto de lo que significa la palabra dirección, si podemos entender, aceptar y determinar cómo encontrar una correcta dirección, es muy probable que nuestro tiempo en el gráfico sea distinto. Aquí te doy un ejemplo un poquito más lindo de quiénes somos nosotros. Este somos nosotros. Ustedes ven esta pequeña carita que está a la izquierda. Somos nosotros todas las mañanas. Llegamos al gráfico y esa línea blanca define el tiempo. Nosotros llegamos al gráfico en horarios de New York y esa pequeña línea amarilla define la dirección. Cuando llegamos en un horario determinado, nuestro nivel de satisfacción en ese día es alto porque todavía no hemos sido enfrentados ante ninguna situación que pueda exponer o cambiar o alterar nuestras emociones. Pero esa línea que existe en el medio es la capaz de alterar esas emociones porque todavía no sabemos si específicamente la dirección va a ser para comprar o la dirección va a ser para vender. En el momento en que este escenario gráfico pudiera determinar cómo nosotros nos sentimos luego de la sesión de operación y pudiera identificar si nos sentimos mal o nos sentimos bien, es el momento donde sabemos que la dirección nos está afectando. Si el día en que tú entiendes que la dirección es compra, compras y te sientes bien y el día que tú entiendes que la dirección es venta, vendes y no te sientes tan bien, entonces esos son los días donde identificamos que la dirección me está afectando y es lo que debemos mejorar. Yo voy a mejorar la dirección o juntos todos vamos a mejorar la dirección en esta pequeña sección con tres cosas principales. Si nosotros identificamos estas tres cosas principales, literalmente lo tenemos todo. Lo primero y lo más importante es qué debemos hacer. Específicamente qué debo hacer para mejorar mi dirección, para llegar todos los días y que mis emociones no se vean afectadas de esta forma al saber que el precio yo pensaba que debía subir y no subió o yo pensaba que debía bajar y no bajó. ¿Qué debemos hacer? Esto te lo voy a enseñar directamente en el gráfico. Aquí estamos en el gráfico. Esto es en el euro dólar. Ustedes saben que es el par que yo opero, es donde me concentro. Y sé que las decisiones que nosotros podemos tomar aquí en el euro dólar, día tras día, van a ir mejorando a medida de que nuestra dirección vaya mejorando. Lo primero que yo hago es definir si estoy en un escenario de rango o en un escenario de distribución. Para que tengas una idea, estos son nombres que yo mismo le puse para saber si esto... Cuando hablo de rangos es que los highs y lows de días anteriores se están utilizando constantemente. Y cuando hablo de escenarios de distribución es que el precio se está manteniendo en una misma dirección de una manera muy prolongada. Por ejemplo, durante todo este tiempo, desde el 19 de febrero hasta el 24 de febrero, todo esto fue una misma dirección. Veíamos que lo único que estaba siendo manipulado eran los lows. Por tanto, esto fue un escenario de distribución. Yo prefiero siempre los escenarios de rango, donde veo manipulaciones de highs y lows al mismo tiempo. Yo trato de siempre identificar en la semana completa. Yo voy marcando desde el lunes al tiempo actual. En este caso voy marcando por aquí los highs, voy marcando los lows. Y todo depende de que yo esté buscando en el momento. Pero para fijarme, lo que yo busco como tal es los highs y lows de días anteriores para identificar si estoy en un escenario de rango. Si yo veo que tanto highs como lows, en este pequeño caso aquí, se están distribuyendo por debajo de ellos. Entonces, ok, eso me da idea de que estoy en un escenario de rango. Primero yo necesito saber dónde exactamente estoy parado y lo voy marcando. Y qué escenario me puede engañar un poquito y qué escenario me puede ayudar un poquito. Cuando se habla de high y low, nosotros vamos a tener pocas posibilidades de lo que puede pasar con ese high y low. Puede ser que el low se distribuya a través de él. Me haga un descuento para continuar distribuyendo. Eso es una posibilidad. Puede ser que el low lo manipule y haya una total reversión del precio en ese punto. Y luego de la reversión del precio alta, continúa la distribución por ese punto. Eso también existe una posibilidad. Pero mi tarea ahora va a ser identificar cuáles son los highs y los lows importantes. Y cuál va a ser una reversión o cuál va a haber una continuación de precio. Yo logrando identificar esa área, tengo una parte de la dirección cubierta muy bien. Hoy no vamos a adaptar mucho al tema de entradas, sino que nos vamos a enfocar en de dónde a dónde se está distribuyendo el precio. Recuerden la teoría de activador y distribución. Generalmente lo que se busca es que el precio active órdenes en un order block, entendiendo que en el order block se dejan órdenes límites, y esas órdenes se distribuyan por un high y un low. Un día totalmente eficaz, o un día que yo llamaría como un día de premium delivery, donde hay una entrega de precio totalmente correcta, sería un día como este. Miren lo siguiente. En la sesión de New York activa un order block. Déjenme enseñárselo un poquito más. Aquí. Aquí. En la sesión de New York activa un order block. Y antes de que se acabe el día, o incluso después de que se acabe el día, no, antes, existe una distribución por encima del high del día anterior. Esto es abrir órdenes y entregar por encima del high del día anterior. Yo entiendo que la distribución está posiblemente completada, cuando lo que yo observo es que luego de distribuir por encima de ese high, hay una pequeña reversión. Eso significa que se cerraron órdenes. Muchas órdenes abiertas provocarían movimiento. Órdenes cerradas provocarían movimiento, pero al lado contrario. Si todas esas órdenes de compra de este punto se cierran en este punto, es muy probable que la reacción sea un movimiento al lado contrario, ya que tenemos mayor cantidad de órdenes de venta que de compra, lo que provoca un desbalance en el precio. Por tanto, una vez yo identifico mi high o low del día anterior, la forma más sencilla, y se lo voy a decir en este live, la forma más sencilla para mí de encontrar dirección es a través de highs y lows de días anteriores. Y sobre todo, si esos highs y lows se manipulan o pasa algo con esos highs y lows en una sesión en específica, sobre todo la sesión de New York. Ustedes saben que yo opero generalmente de 8 a 11, es como mi horario típico de operación, mi horario donde utilizo manual de vallas. Y dependiendo en dónde ocurra la manipulación, la activación del activador, valga la redundancia, ya yo sé dónde posiblemente existe la dirección. Pero eso no es totalmente el 100% para yo identificar que esa es la dirección posible. Porque miren cómo trabaja mi mente cuando llego al gráfico. Y se los voy a explicar, por ejemplo, en este día. Llegué al gráfico el viernes 3 de marzo, por ejemplo. Llego a las 7.50, casi 8.00. Cuando llego, lo primero, primero, primero que yo trato de fijarme es en el high del día anterior y en el low del día anterior. Yo tengo un rango, tengo unos posibles escenarios de distribución y yo necesito determinar cuál de los dos es más probable. Déjame eliminar este de aquí y este de aquí. Digamos que yo estoy en este día en la sesión de New York. Le voy a dar un poquito más atrás. Yo estoy en este día en la sesión de New York. Todavía no he determinado el high de ese día ni el low de ese día. Pero sí puedo trabajar con un rango. A pocos pips tengo el high del día anterior. A pocos pips tengo el low del día anterior. Entonces, lo primero que ya identifique esa parte. Boom. Eso va a ser lo que más me va a ayudar con la dirección. Pero eso no me va a ayudar si yo no llego a la pregunta de... Entendiendo de que solamente tengo la probabilidad de que suba o la probabilidad de que baje. ¿Cómo yo puedo ordenar las temporalidades de una manera correcta para identificar cuál es el lado de dirección que tengo mayor probabilidad de acertar si pongo un trade? Les digo de nuevo. Cuando yo entro justamente en el horario donde voy a operar, me hago la pregunta. Entendiendo de que solamente tengo posibilidad de que el precio suba o de que el precio baje. Solamente tengo dos direcciones. ¿Cómo yo puedo intentar determinar cuál es la dirección con mayor probabilidad si yo tomo un trade? Y ahí es donde viene la gran pregunta. Yo teniendo el high, yo teniendo el low, yo no tengo información todavía necesaria para yo intentarlo. Si yo me quedo en la temporalidad de una hora, a lo mejor tampoco tenga esa información. Yo no sé si va a utilizar este order block. Yo no sé si va a utilizar este order block. Yo no sé si va a haber una expansión hacia arriba o hacia abajo. Entonces, yo trato de tener una combinación de las temporalidades pequeñas con las temporalidades grandes para intentar determinar. Para que tengan una idea y hacerles el ejemplo un poquito más fácil, este primer cuadrito es la temporalidad de una hora. Y este primer cuadrito es la temporalidad de 15 minutos. Siendo lógicos, si ustedes ven que en una hora tenemos un high y se manipula este high, existe una posibilidad de una reversión. Siendo lógicos también, si ustedes ven lo mismo en 15 minutos, básicamente estarían esperando la misma confirmación. Entendiendo que las temporalidades son fractales, lo que puede pasar en una hora puede pasar en 15. Por tanto, si una hora yo estoy buscando highs y lows de días anteriores, cuando me voy a una temporalidad como 15 minutos o 5, la importancia en esas temporalidades de los highs y lows ya no va a ser el del día anterior. Va a ser los highs y lows anteriores. Y ahí vamos reduciendo la importancia. En una hora yo busco highs y lows de días anteriores. Porque como la temporalidad de una hora es un poquito más grande, el espacio que tengo de intervalos son 24 velas. Como yo me reduje 4 temporalidades o 4 veces el tiempo a 15 minutos, yo en 15 minutos en vez de buscar highs y lows de días anteriores, busco highs y lows anteriores. Eso me ayudaría a utilizar doble confirmación en cuanto a los highs y lows. Les explico de nuevo para los que se perdieron un poquito. Yo en la temporalidad de una hora generalmente estoy buscando highs y lows de días anteriores. Por ejemplo, este día manipuló el low del día anterior y luego vemos esa pequeña reversión. Pero en las temporalidades de 15 minutos y 5 minutos yo estoy buscando highs y lows no de días anteriores, sino anteriores. En este caso, nosotros podemos observar a simple vista que la temporalidad de 15 minutos manipuló este high anterior. Pudiésemos identificar que sería como el high de London. Yo sé que algunos de ustedes operan highs de las sesiones de New York y de London. En este caso, luego de manipular el high de London en la temporalidad de 15 minutos, observamos esta expansión, este descuento. Y esa fue una entrada que muchas personas tomaron. Porque ese día muchas personas me etiquetaron en Instagram tomando esa entrada con la canción de Marcelo. Es que se ha vuelto como el trend. Luego, de la manipulación de ese high, yo entiendo de que si algún día yo no tengo manipulación de high o low del día anterior, yo puedo jugar un poquito con las temporalidades pequeñas y manipular highs y lows de la misma temporalidad. Entonces, la gran pregunta va a ser, yo llego a las 8. Yo trato de identificar si en la temporalidad de una hora, que en mi caso es mi temporalidad más alta, además de la del día, pero la del día ya no la uso tanto. Si en la temporalidad de una hora no tengo high y low con los cuales puedo jugar, hablo de jugar que puedo utilizar para la dirección, entonces me voy a una temporalidad un poquito más pequeña, a buscar highs y lows anteriores, entendiendo de que el escenario es fractal. Y que tengo dos posibilidades, o manipula el high y continúa hacia arriba, o manipula el high y hace una reversión. Pero siendo sinceros y realistas, lo más probable que puede pasar es que luego de la manipulación del high tengamos reversiones si lo acompañamos con temporalidades pequeñas. Porque este mismo ejemplo, luego de la manipulación de ese high, sean conscientes y díganme si ustedes hubieran comprado en ese punto. Comprar en medio de una manipulación, sobre todo una manipulación a la compra, no sería correcto. Si estuvieran analizando estructuras, te hubieras comprando en un higher high, entonces no sería lo más ideal. Por tanto, en ese punto lo más ideal sería vender, pero no vendemos inmediatamente, sino que apoyado de esta temporalidad de 15 minutos, que me da dirección, yo utilizo la de 5 y busco generalmente, la confirmación que busco en 5 minutos es un descuento 60% con order block. Es como lo más sencillo. En 15 minutos se ve como una manipulación, en 5 minutos luego de la manipulación espero el descuento con el order block. 15 minutos manipula un high, se vería como un escenario así, pero en la temporalidad de 5 minutos se vería como un descuento para order block luego de esa manipulación. Este escenario de doble temporalidad daría inicio a una entrada simple, sencilla y eficaz. Los días que yo no encuentro dirección en la temporalidad de una hora y que me siento un poquito perdido, entonces yo me combino entre 5 y 15. Lo que nunca hago es 5 y 1, recuerden como le dije en el live de ayer, pero 5 y 15 sin ningún problema. Por tanto, una hora va a ser mi temporalidad base para yo buscar la dirección. Me encanta marcar highs y lows de días anteriores perfecto, pero no todos los días encontramos escenarios perfectos de rango donde manipula el high del día anterior y luego hay una reversión. No todos los días sucede. Puede ser que algunos días sí, pero los días que no, entonces mi apoyo da la temporalidad de 5 y 15. Por tanto, en gran resumen, de eso que acabo de decir es, si nosotros estamos buscando dirección, necesitamos temporalidades que nos indiquen dirección. En mi caso, yo utilizo una hora y 15 minutos según me especifica el manual de vallas y para entrar los 5 minutos y el minuto 1. Por tanto, hay días que no lo encuentro tan bien como tal o hay días que son como este. Miren este día que fue súper interesante. Tenemos el high del día anterior. Se manipuló el high del día anterior en la sesión de London. En la sesión de New York vemos una pequeña acumulación y otra vez vuelve al punto de este high. Algunos de nosotros pudiéramos pensar que en ese punto ya es momento de vender porque ya manipuló el high, pero luego vuelve otra manipulación por encima de ese high. Entonces es difícil para nosotros determinar si este día las mayores oportunidades hubiesen sido de compra o de venta y ahí es donde entra la polémica. Me estoy equivocando de dirección. Y no como tal es tanto es la confusión, sino que posiblemente ese escenario que se ve de una forma en temporalidades pequeñas es el retroceso en otras temporalidades. En este caso fíjate que en la temporalidad de una hora ya había cambiado de estructura, ahora estamos un poquito alcistas. Inició el día con una expansión, se vio como un pequeño stop ahí con las velas y luego creó un nuevo higher high para ahora crear un nuevo higher low. Pero no es que la expansión estuvo mal o las temporalidades estuvo mal, es que simplemente como les indiqué el día de ayer, hay escenarios que nosotros pensamos en vivo que son lógicos, pero al final no lo son tanto. Entonces la gran pregunta se respondería con otra gran pregunta. Yo entro al gráfico a las 8 y a las 8 me pregunto ¿existe una mayor probabilidad de comprar o existe una mayor probabilidad de vender? Empiezo a anotar mis confirmaciones para vender y mis confirmaciones para comprar, eso sería un truco súper simple, una forma súper simple de verlo. Y si me puedo convencer a mí mismo de que una compra es más factible, me voy a una temporalidad menor a confirmar esa compra. Si no logro convencerme a mí mismo de que una compra no es tan factible, me voy a una temporalidad menor y empiezo a ver qué opciones tengo para el lado contrario. Y si para ninguno de los dos escenarios yo realmente tengo una dirección elegida o no sé qué exactamente hacer, me quedo fuera. Pero ahí es donde viene la parte difícil, quedarse fuera. Porque nuestro cerebro siempre encuentra una alternativa cuando no encontramos esa entrada. Y nosotros pensamos de que si vemos la entrada y no la tomamos se perdió. O de si no vemos algo estamos perdiendo el tiempo. En trading no hay productividad. No es como la vida normal. Que si tú no estás haciendo algo ya no eres productivo. Aquí no hay productividad. Aquí es más productivo y hace más profit el que tiene la capacidad de mantenerse paciente antes de que llegue el escenario. Entonces, resumen. Truco número uno. Llego al mercado. Me hago las preguntas básicas. Marco highs y lows de días anteriores. Y si no encuentro nada con esos highs y lows de días anteriores, utilizo highs y lows anteriores en la temporalidad de 15 minutos y 5 minutos. Eso puede darme una dirección para mi día. Les reto a que lo pongan en práctica esta semana. Que realmente los últimos días no han sido los mejores para mí. Pero los días que sí han sido buenos para mí, he utilizado mi dirección entre 5 minutos y 15 minutos. Vamos a seguir viendo esto. Ok. Ya entendimos la primera parte de lo que debemos hacer. La parte de lo que debemos hacer es básicamente más acción. Pero ahora vamos a ver la segunda parte que es lo que debemos aceptar. Una vez nosotros sabemos lo que debemos hacer, no es simplemente hacerlo. Es que cuando no se presente, hay escenarios que debemos aceptarlos. Por eso me tomé la libertad de numerarte 5 específicamente. Que si tú logras aceptarlos, cuando no encuentres específicamente qué hacer, te vas a sentir mejor. Y por eso siempre he comentado que esto del trading no es tanto un aspecto de qué tan bien puedo analizar, sino qué tan bien me puedo controlar cuando existen escenarios que no tengo la capacidad de analizar. Esa es una parte súper importante. Qué tan bien me puedo controlar cuando existen escenarios que no tengo la capacidad de analizar. Por eso no podemos tener un ingreso fijo del trading. Por eso no existe un porcentaje que nosotros podamos sacar al mes específico. Por eso nunca me pongo metas de quiero ganar 500 dólares al mes. Y por eso fuera de nosotros, que la mayoría de aquí somos personas independientes, fuera de nosotros, por ejemplo, las entidades bancarias nos ven como si fuéramos un chiste. O muchas instituciones públicas gubernamentales nos ven como si fuéramos un chiste. Porque las decisiones que nosotros como traders tomamos son decisiones irracionales frente a profesionales dentro del mercado. Por tanto, lo difícil no va a ser aprender. Lo difícil va a ser conocer. Uno. Es imposible para nosotros conocer siempre la dirección. Yo no la tengo. Y les voy a enseñar mi win rate en un momento de mis últimos dos meses, que lo tengo aquí en mi Facebook. Y ustedes se van a fijar que realmente yo fallo muchísimo. Pero al final el fallo no es el punto principal del asunto o la cantidad de veces que acierto, sino la cantidad de veces que me controlo cuando fallo. La cantidad de veces que no intento vengarme cuando entiendo que tomo una posición incorrecta. No hay algún truco para sacar un porcentaje positivo. No hay un truco para ser rentable. Rentabilidad es simplemente obtener un porcentaje positivo. Obviamente nuestras expectativas frente a la rentabilidad es dinero. No va tanto en porcentaje. Y es incorrecto. Pero no hay truco. Saber la dirección no asegura profit. Tú puedes ser duro en dirección. Y sé que a muchos de ustedes les ha pasado este escenario que sabe hacia dónde va el precio. Tú tomas una entrada, el precio te saca y luego se ve en la dirección que ya tú pensaste que podía ir. Al final tenías una buena dirección, pero una mala entrada. Por tanto, la dirección como tal, hoy tratamos más la dirección que la entrada, pero la dirección no determina tu éxito. No determina si realmente vas a hacer profit. Por eso no es una parte demasiado importante. 5 de cada 10 veces tendrás una mala dirección. Y esta frase me la digo yo a mí mismo, porque yo en lo personal 5 de cada 10 veces tengo una dirección que no es tan correcta, literalmente. No soy el mejor con la dirección, pero yo entiendo que con las pequeñas cositas que implemento en mi trading y con ese pequeño juego de temporalidades y teorías institucionales puedo sacar porcentajes positivos. Y eso es todo lo que importa. No es qué tanto aciertes, sino cómo queda mi cuenta al final de ciertos periodos de tiempo. Si tu estado actual emocional es definido por el próximo trade, entonces estás enormemente mal. Si la manera en la que tú te sientes es definido por el resultado de tu trade, significa que tu mentalidad y tus emociones están attached con el trade. Por tanto, indica que no hay una diferencia entre el trading y el trader. Y cuando el trading y el trader se vuelven una misma entidad, el resultado del trading afecta al trader. Cuando tú empiezas a pensar con una mentalidad rentable, el trader es una entidad totalmente distinta al trading. Tu trading puede estar mal, pero si el trader se mantiene intacto, puedes seguir y lograr un porcentaje positivo al final del mes, que es toda la meta. Y luego de ver lo que debemos aceptar, que sería lo segundo, lo primero es lo que debemos hacer. Y ustedes saben lo que deben hacer. Segundo, lo que debemos aceptar, que es este enunciado. Le pueden tirar una foto, se lo pueden mandar por el telegram si quieren. Y por último sería lo que debemos entender. Miren esto. El resultado es la suma de todo, no de un solo trade. Esa es mi cuenta de un millón iniciando el 3 de enero. Vemos el 3 de enero. Mi primera operación fue negativa, tuve como un menos 1% negativo. Los próximos días hasta el 6 de marzo, hoy fue el 6 de marzo. Hoy tuve una operación, pero la cerré cerca del break even porque no me gustaba tanto. Hasta el 6 de marzo ha sido como una escala progresiva. El primer mes fue mejor para mí. El segundo mes hice como un 3 o un 4%. Y actualmente este mes de marzo llevo un menos 1%. No llevo ningún porcentaje positivo. Mi drawdown total 2%. Pero lo que quiero es que vean que el resultado total, en este caso de esta gráfica, fue la suma de mis dos primeros meses. No fue como tal la primera operación, ni la segunda, ni la primera semana, ni la segunda semana. En este caso hay 9 semanas aproximadamente de trading. Eso me puede dar un resultado o un indicio de cómo voy exactamente. En este caso tiene un 16% de profit, serían 160.000. Fíjense esto. Esto es una parte importante. La número 2. Esto es lo que debo de entender. ¿Qué tan bien reacciones frente a la pérdida tiene alta probabilidad de origen a un resultado final positivo? Leámoslo otra vez. ¿Qué tan bien reacciones frente a la pérdida tiene alta probabilidad de dar origen a un resultado positivo? Observe mis drawdown y el mayor drawdown que he tenido. El 4 de junio tuve cerca de un 1%, el 9 de junio un poquito más de un 1%, el 18 de junio, esto creo que fue break-even, este día fue cerca al 1%, cerca al 1%. Y estos días en marzo que ya he arriesgado un poquito más porque tengo un 16% de la cuenta, le subí a 1.5, tengo 1.5 de drawdown, 1.5 de drawdown. Va a ser interesante para mí si yo logro respetar estas reglas y el porcentaje de riesgo que yo me pongo y va a ser la única manera de que yo voy a poder tener un porcentaje positivo al final de ciertos periodos de tiempo. Si yo con el profit que tengo me pongo loco y arriesgo más de lo permitido o de lo que me puedo permitir o de lo que me sentiría bien perdiendo, entonces por ahí mismo se va mis profit y no sería la manera correcta de actuar. Entonces de la manera en que tú reacciones frente a una pérdida, de esa misma manera si es positiva o negativa, va a depender el resultado que tú tengas cuando vengan las ganancias. Y para que vean el lado imperfecto, la número 3 dice no hay que ganarlas todas para ver un resultado. La ansiedad viene en la lucha por controlar lo que está fuera de nuestro control. Ustedes se fijan, hoy les dije que cerré un poquito break even, tuve un 0.03 negativo, un poquito fue en las comisiones. Pero lo importante aquí va a ser esta parte, mi win rate de todas las operaciones que he tomado es 53, yo me equivoco 5 de cada 10 veces. Por tanto el enunciado indica no tengo que ganarlas todas, lo importante va a ser como yo me controle frente a las que no gano para poder mantener las que si gano. Ahí es donde viene la parte interesante y como siempre comento, tú puedes aprender una estrategia en 3 semanas, pero tú no puedes aprender a cómo controlar tus emociones en 3 semanas. Fácilmente te toma un año ese proceso completo de mejora continua, mejora personal, pero mi win rate 5 de cada 10 veces logro acertar un trade. Lo que indica que literalmente hay miles de traders que son mejores que yo, pero lo que estamos buscando aquí no es quién es mejor, sino el que puede mantener un porcentaje positivo. Por tanto el que puede lograr cierta rentabilidad, ni tampoco que tantos pips tomen, ni que tantas operaciones, ni nada por el estilo. El punto es 50% win rate, no es perfecto, pero si me permite mantener un porcentaje positivo. En este caso serían los últimos 9 semanas un 16%. Es posible que a lo mejor baje ese porcentaje, no sé cómo me vaya este mes, porque no puedo tampoco proyectar cómo me va a ir mes tras mes. Por eso muchas personas fallan cuando empiezan a hacer trading, sobre todo las personas que captan capital de otras personas, porque no son rentables verdaderamente. Entonces piensan que porque tuvieron un buen mes ya quieren maximizar esos profits. Toman capital, lo invierten, terminan perdiéndolo y al final no miden su resultado en un periodo de tiempo, sino que ven un mes positivo, dos meses positivos y ya se consideran rentables. Pero la rentabilidad no es de un mes, ni de dos semanas, ni de seis semanas. Es que también yo pueda controlarme frente a las pérdidas para que mis ganancias sean aún más grandes. Entonces, entendiendo esta parte ya nosotros vimos lo que debemos entender, lo que debemos aceptar y lo que debemos hacer. Nosotros podemos combinar estas tres cosas junto con lo que vamos a ver mañana que va a ser la parte de entradas y podemos llegar a la conclusión hoy de que con simples reglas, una manera correcta de pensar y un buen uso de las temporalidades, usted puede ser un monstruo identificando la dirección. Fíjense que el 50% de esa clase te lo enseñé en el gráfico, en lo que tienes que hacer, pero el otro 50% te enseñé cómo puedes controlarte frente a esos escenarios del gráfico. Y pienso que es la parte más importante porque cuando tú estás solo día tras día en el mercado, solo tú analizando, yo no estoy ahí para darte un consejo ni para decirte no abras esta operación ni la otra. Estás tú solo. Es una batalla de tú contra tus emociones y tus estímulos de abrir una operación, de mover tus manos e ir al MetaTrader y arriesgar más de lo que debes arriesgar. Les aseguro que la mayoría de personas que queman una cuenta y lo hacen en pocos días es porque no pueden controlar sus estímulos de abrir otra operación frente a escenarios que no fueron calculados por ellos mismos. Por lo tanto, esta frase la mantengo desde el 26 de julio. El 26 de julio fue cuando di esta clase en YouTube del manual de vallas. Si les queda dudas del manual de vallas de la parte básica, pueden ir directamente al YouTube y ahí está el video del primer capítulo del manual de vallas y básicamente entenderás todo lo que dije aquí, si a lo mejor no entendiste algo. Pero esta misma frase, lo único que le agregué fue una manera correcta de pensar, pero esta frase la compartí en ese mismo video. Con simples reglas, una manera correcta de pensar y un buen uso de las temporalidades, usted puede ser un monstruo identificando la dirección. Saliendo de esa parte, amigos, ya nosotros sabemos qué hacer. Ahora, ¿qué toca? Hacerlo. Básicamente, el día de mañana a usted le va a tocar hacerlo, buscar las probabilidades frente al mercado, ver qué decisión va a tomar, repetir el video si lo tiene que repetir. Y les puedo mandar también el PDF por el grupo de Telegram para que no tengan que estar tirando fotos, se lo voy a mandar y para que puedan volver a estudiarlo. Entonces, amigos, mañana voy a enviar los ganadores del giveaway de mañana del video anterior. También voy a hacer lo mismo en este video. Voy a elegir tres comentarios aleatorios de este video y se va a ganar un challenge de 25 mil. Entonces, voy a hacer mañana o a lo mejor lo haga al final de las tres series de video para no estar haciendo tantos giveaway. Pero ya saben que uno de los comentarios. Les doy gracias a todos por venir a esta clase. Nos vemos mañana en el día número 2. Y es hora de seguir mejorando nuestra dirección en el precio. Manual de Bayas Bootcamp día 1 está finalizado. Nos vemos mañana en el día 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!